El mandatario payanés anunció que destinará el 3% del valor total de la contratación del municipio para solventar los gastos de manutención del hogar San Vicente de Paul. Esto permitirá en primera instancia evitar el cierre y que 75 abuelitos de escasos recursos económicos queden en la calle. Pretendemos que el 1 de junio presentara al Honorable Consejo Municipal el proyecto de acuerdo que bajará normas nacionales a municipales para cobrar un 3% de todos los contratos que haga la Administración Municipal. Eso estará fundamentado y sustentado en una ley de la República y lo mismo podrán hacer los departamentos. El alcalde anunció que mientras se surte el trámite del proyecto de acuerdo ante el Consejo Municipal, la Administración local destinará unos fondos de emergencia de la Secretaría de Salud para evitar el cierre del ancianato San Vicente de Paul. Y en otros hechos de interés para la región, El preocupante incremento en el accionar de apartamenteros y de delincuentes que se movilizan en motocicleta motivó nuevas medidas para garantizar la seguridad de los payaneses. Las autoridades convocaron a una reunión extraordinaria que arrojó, entre otras medidas, la creación de incentivos para que los propietarios de bienes inmuebles adquieran cámaras de vigilancia que permitan judicializar a los delincuentes. Otra medida que ya genera polémica en la Ciudad Blanca es la prohibición del tránsito de motocicletas con parrillero en el sector histórico de la ciudad. Se mostró la estadística donde demuestra que el 80% de los delitos son cometidos por motociclistas o con parrilleros, parrilleros que no cumplen con ninguna clase de normatividad y que han sido multados en diferentes eventos o situaciones. Inicialmente, los motociclistas que se han sorprendido transitando con parrillero en el sector histórico de Popayán serán sancionados con comparendos educativos, pero a partir de la próxima semana les serán impuestas las sanciones respectivas. Finalmente, hoy aquí en Popayán será presentada la nueva reina del Cauca al reinado nacional del bambuco y por supuesto, aquí en Amaneciendo estaremos pendientes de este hecho. Hoy el equipo de Amaneciendo en Popayán los acompañó desde los Kingos de Belén, el tradicional camino en piedra que une el sector histórico de Popayán con la colina donde está ubicada la centenaria iglesia de Belén. Es todo por el momento desde Popayán. Para todos ustedes, un feliz puente festivo.